Hola a todos, aquí Torii22-080. Continuamos con el Sniper Elite 3. No os podéis imaginar lo chungo que me está haciendo esto. Lo he intentado unas cuantas veces y he fracasado. No lo sé, he perdido la cuenta. A ver si consigo grabar esto. De una vez por todas. La verdad que falla un montón de veces, es complicadísimo. ¡Lol! Estos eran los chungos, los que siempre me han dado muchos problemas. ¿Con un cuerpo encontrado? ¿Dónde? Por aquí había un gran coterador. ¡Shh! 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 No lo que. 1 Y 2 ¡Oh! Siempre me pasa eso con los juegos. ¿Por qué? Ahí hay uno andando Yo no sé por dónde anda Está bajo tierra No sé por qué No podrán pedir refuerzos Si destruyo todas las radios Ah, la radio Tengo destruido la radio Tengo destruido la radio Tengo un francotirador aquí Tengo un francotirador aquí Mierda Mierda Hay otro caminando, caminando por ahí Que no sé si me va a ver a mí Mierda 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 ¡Jalo! ¡Lol! 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 No, 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 no. ¿Puede? 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 ¡Ah, salgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Y por ahí hay francos escondidos. Estos son unos verdaderos... Pero vamos. Va, tira pulmón. Lo que pasa es que ya no hay tanto ruido como antes, lo estoy notando. ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué pasa aquí. Pero últimamente esto me falla. ¡Suscríbete al canal! Esto va como quiere, de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno, vamos a dar unas vueltas. ¡Suscríbete! Vamos a subir. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¿Sabes? ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El juego se ha cansado de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque le daba la madera ¡Gracias! ¡Lol! Bueno, me estoy cansando Vamos a cero Una cosita Vamos a reírnos un poquito Vamos a poner Una mina aquí Y otra aquí Y otra aquí Y me voy a poner Una... Mira que estás aquí Me voy a coger ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Me está costando esto Me está costando esto Me está costando esto Voy a intentar de... De acabar uno a uno Con ellos desde abajo En vez de ir de pro Y hacerlo por arriba En vez de ir de pro Y hacerlo por arriba ¡No! 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 A ver... ¡Es que va muy rápido! Bueno... ¡Nos hemos tenido un equipo! ¡Lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces he muerto? Vamos a probar por última vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Oh! 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 ¡Crit! ¡Oh! ¡Hey, cargamos la leche! ¡Oh! Lleva más media hora, gente. Creo que lo voy a dejar aquí. Campo Aviación Pont du Fass. Estoy ahí encerrado en la caseta esa. Y a ver cómo me lo monto para salir. No sé cuántas veces he muerto ya en el mismo sitio, pero se está poniendo complicada. Pero no sé por qué disparo y rebota. No sé si le estoy dando en el marco de... Bueno, en la barandilla o no. No tengo ni idea. Pero falla muchos tiros. A ver si en el siguiente capítulo será un poco mejor. Un placer estar con todos vosotros aquí. Tony22080. Nos vemos muy pronto. Y verdad impresionante. Estas y lo engancito. Otras. Gracias.